¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que ya nos acompañan en esta transmisión en vivo, como siempre es un placer. El día de hoy estamos muy contentos, la verdad es que estamos con un gran honor el día de hoy, porque por primera vez en web training tenemos a una mujer, a una mujer que yo considero una mujer excepcional, profesionalmente hablando y personalmente hablando también. Entonces Priscila nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema que es muy interesante y que a veces no es tomado tan en cuenta para la gente que nos dedicamos al desarrollo web. En particular, por ejemplo, quienes hacemos frontend se nos olvidan que hay principios, hay toda una teoría detrás de lo que hacemos. Entonces el día de hoy, qué bueno que ya estés con nosotros, de donde quiera que nos veas, hoy estamos en Monterrey, Nuevo León, recuerda que es una de las ciudades del norte de México y con mucho gusto traemos conocimiento para ti, conocimiento de alta calidad. Entonces nuestra invitada de hoy es una persona muy profesional en esta área, ella estuvo en una maestría en gestión y administración del diseño en Sabana College of Art and Design. Entonces, ahorita estamos platicando precisamente sobre su tesis, que se me hace muy interesante. Es un tema que normalmente no tocamos en el mundo, digamos, ya de producción, de enterprise, digamos, pero que es necesario para comprender muchas cosas, ¿no? Y que es básicamente fundamento de mucho. Entonces, los voy a dejar con ella, no necesitamos presentación. Priscila, muchísimas gracias por estar hoy el día de hoy. Bueno, sabemos que es un poquito complicado por todas tus agendas, horarios y eso, pero te agradecemos de antemano a nombre de toda la comunidad de habla hispana. Créeme que hay mucha gente, hay gente de Colombia, de Costa Rica, gente de Venezuela, de México mismo propiamente también hablando. Entonces, te voy a dejar con ellos si nos quisieras platicar un poquito de lo que haces en tu día a día, de la experiencia que traes y luego arrancamos con tu tema. Entonces, recuerden que si tienen alguna pregunta, tenemos el chat tanto de YouTube como de web training como tal, de plataforma, ahí tenemos a Enrique y a Adi 100% atentos de sus preguntas. Recuerden que eso lo tenemos dentro de más o menos 50 minutos de contenido. Entonces, bienvenida. Pues, gracias, gracias. Muchas gracias, Alex, por tan bonita introducción y bienvenidos a todos. Esperemos que en esta plática podamos aprender mucho, podamos compartir mucho y la intención es hablar un poco de diseño y me encanta que los espectadores son en mayoría no diseñadores porque de hecho esta plática está pensada para ustedes, ya sean programadores, project managers, personas que tienen que ver con proyectos de gestión web y que no necesariamente tienen tantos principios de diseño. Y lo que me gustaría recorrer un poco antes de entrar ya en tema es el que se vea el diseño no como esa parte o como esa última capa de color, embellecimiento de las cosas, sino como un principio fundamental que hace que los productos, que las experiencias, que lo que estemos haciendo esté más cercano a nuestros usuarios, sea más importante, más fácil, más disfrutable, que podamos ser parte de una experiencia placentera en toda la extensión de la palabra. Como pedí a Alex que me presentara un poco, bueno pues este, como ustedes saben, yo también trabajo en Base 22 y mi rol es como diseñadora UX principalmente, aunque también de repente tengo otros roles como arquitecta de información, que viene siendo parte un poco de lo mismo, ¿no? De qué manera presentamos tanto la información como los diferentes pasos en una experiencia para que sea fácil y disfrutable, como les mencionaba. Y bueno, un poco de mí acerca de mi trayectoria, pues he estado como que un poco en todos lados. Estudié la licenciatura en diseño de información en Puebla y he estado desde diseño editorial, diseño de marca, lo que se conoce como branding, luego estuve un tiempo en comunicación, he estado como que un poco en todos lados y después cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo necesitaba tener más conocimiento de todos los procesos previos a precisamente esta capa de diseño, fue cuando empecé a buscar alternativas para poder profundizar más en este conocimiento y encontré la maestría en Design Management o gestión del diseño. Y bueno, después de todo un proceso, afortunadamente pude estar ahí en Savannah College of Art and Design, donde aprendí muchas cosas, entre ellas el investigar. Esta maestría tiene un enfoque muy, muy importante en que para que tú puedas entender más o para que puedas hacer algo de una manera mejor, debes de investigar, debes de preguntar, debes de observar, debes de tratar de empatizar y todas estas cosas siento que con mi manera de ser, las personas que me conocen siempre hago muchas preguntas y me encanta platicar. Entonces sentí que fue un match muy bueno y aquí en Base 22 lo que trato de aplicar no solamente es toda la parte del bagaje que ya traigo, sino estos nuevos conocimientos en Design Thinking, en investigación de usuario, para poder generar mejores experiencias. Si tienen alguna pregunta sobre mi trayectoria, si quieren también la podemos hablar, pero creo que eso no es a lo que venimos hoy, sino a hablar de principios de diseño. Bueno, entonces un importante, un tema muy importante que quisiera mencionar. Esta presentación, este curso, esta pequeña plática que vamos a tener, está pensada para hacer una introducción. En ningún momento esto es una explicación a profundidad de cada uno de los temas, porque como lo vamos a ver más adelante, cada uno de estos puntos podría ser cursos de tres meses cada uno. Mi intención con esto es que las personas que de repente tienen que ver con desarrollo web tengan, para empezar, un lenguaje compartido con los diseñadores y también poder ir sensibilizando nuestros ojos y nuestra manera de juzgar las experiencias, las páginas, los sitios, las aplicaciones, con base en ciertos principios, que eso es lo que a mí me importa mucho cuando trabajo con diseñadores, con desarrolladores, con project managers, es poder compartir este lenguaje y poder empezar a tener conversaciones más informadas de los dos lados. Sería bueno también después tener un curso de principios de front-end o de desarrollo para diseñadores, que creo que también de repente necesitamos también mucha información en eso. Y lo padre de poder compartir y trabajar y colaborar de una mejor manera. Si más preámbulo, comenzamos. Una de las primeras preguntas con las que me gustaría iniciar esta conversación es con la pregunta de, ¿para ustedes qué es diseñar? Me encanta hacer esta pregunta porque la variedad de respuestas que siempre recibo va desde es color hasta es dibujar. La mayoría de las personas piensa que diseñar es, tienes que saber ilustrar. Un comentario, por ejemplo, yo no soy ilustradora y sin embargo soy diseñadora. Entonces, generalmente diseñar es envisionar, es planear, es acomodar, especificar, transformar, evocar y persuadir. Es todo esto. Puedo tener un diseño, puedo estar diseñando algo sin haber puesto un solo color, sin haber escogido una sola tipografía, sin haber creado una sola forma. Puedo estar diseñando un proceso, puedo estar diseñando cómo va a ser la política de un determinado país, cómo van a ser los servicios. Diseñar es eso, es sentarte, es analizar cuáles son las diferentes fuerzas, los diferentes factores, las diferentes personas, stakeholders involucrados y empezar a envisionar cuál puede ser una mejor manera de hacer las cosas. Uno de mis quotes favoritos acerca de qué es diseño es el de Herbert Simon, que dice que diseñar es idear cursos de acción dirigidos a cambiar las situaciones existentes en situaciones preferidas. Y creo que esto es algo que pudiéramos aplicarlo a todos los sentidos de nuestra vida. Porque una de las características del ser humano es que nunca estamos satisfechos, siempre queremos más y es lo que nos ha movido en el progreso. Y siento que el diseño es precisamente una serie de acciones que nos pueden ayudar a convertir eso que tenemos y con lo cual no estamos totalmente satisfechos por cualesquiera que sean las razones y generar un cambio, algo que sea mejor. Un diseño, el diseño como ideal debe ser, el resultado de un proceso de diseño como ideal debería ser un mejor mundo, un mundo más feliz, una persona más, más, más plena en el sentido más, más general. Entonces es muy importante que nos enfoquemos en esto. Diseñar es cambiar de lo que tengo y que por algo no es ideal a lo que prefiero, a algo que esté mejor, algo que sea más eficiente, más productivo, más disfrutable, mejor en términos generales. Muchas veces igual interpretamos que diseño está definido nada más en dos dimensiones, ¿no? En papel o en el caso de las pantallas. Pero diseño abarca todos los ámbitos de la vida. Cuando estás diseñando la información de una ciudad, es importante que apliquemos diseño. Como pueden ver en el ejemplo que tengo aquí, del lado izquierdo, vemos una serie de anuncios que te indican cuándo te puedes o cuándo no te puedes estacionar en un determinado punto de una ciudad. Y se dan cuenta, cuando uno llega a interactuar con este tipo de señales, si vemos la de la izquierda, pues es realmente complicado, ¿no? Tienes casi, casi, me hizo falta aquí el meme de la chava que le apresan todas las fórmulas y algoritmos encima, porque realmente es muy complicado por entender al final de cuentas qué es lo que tienes que hacer. ¿Te puedes o no te puedes estacionar? En el lado del derecho tenemos la solución en la cual se aplica diseño, en el cual tú puedes ver, ok, ¿qué día estoy? No, pues lunes. Ah, ok. ¿Qué hora es? Ah, ok. ¿Me puedo estacionar? Sí, no. Es una manera, es un diálogo muchísimo más concreto y más eficiente pensando en la persona que lo va a usar. Entonces, aquí es un ejemplo como el diseño no solamente es pantalla, también puede ser experiencia en un entorno tan grande y tan amplio como lo es el de una ciudad. También puede ser branding corporativo. También, generalmente, cuando hablamos de diseño, lo que la mayoría de las personas tienen en su mente, pues es las marcas, ¿no? Los logotipos, es hacer un logo, es hacer un empaque, es diseñar un producto que se va a comprar. Y, pues sí, también es eso, ¿no? Obviamente, diseñar también las marcas necesitan una personalidad. Así como nosotros nos presentamos con determinada manera de hablar, con cómo nos vestimos, con cómo actuamos, con cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias, las marcas también necesitan eso para poder establecer este vínculo con sus usuarios. En este caso, el ejemplo del lado izquierdo, pues obviamente es un logotipo antiguo. En el lado derecho es el rediseño que se hizo hace ya bastantes años. El punto aquí, no estoy diciendo que el del lado izquierdo esté incorrecto o el del lado derecho esté mejor. Lo que estoy diciendo es que muchas veces ciertas gráficas te hablan de un tiempo. La contemporaneidad de ese momento está ahí. Entonces, si nosotros vemos el logotipo de la izquierda, pues se siente viejo. O independientemente de que nos guste o no, como que ya se ve que ya pasó tiempo. Entonces, bueno, en este caso el diseño, el ejemplo que les estoy poniendo aquí, está ayudando a actualizar y a que se vea contemporánea la marca y que las personas no vayan a pensar que como se ve viejo, pues a lo mejor no está tan bien, ¿no? Que es parte de lo que también sucede con diseño. Bueno, nosotros los adjetivos calificativos que les damos a la marca se los traslapamos a sus productos. Entonces, por eso es muy importante que las marcas siempre estén constantemente renovándose en caso de que ya su identidad no esté tan vigente o que se sienta vieja como en este caso. Servicios. Servicios es uno de los temas favoritos en el tema de diseño. Porque esto, en este caso, pues bueno, estoy hablando de una aplicación que la mayoría de nosotros hemos utilizado, la que es Uber, que fue una manera de diseñar una situación, un servicio que se vivía en el pasado, en el cual, pues si no traías efectivo, si estabas en un lugar no sabías dónde estaba. No les tengo que explicar, la mayoría de nosotros hemos experimentado el sistema de taxi en su sentido tradicional y pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y lo que hicieron aquí al aplicar un proceso de diseño de servicio es encontrar todos esos puntos en los cuales el servicio actual, o sea, la situación existente, no estaba satisfaciendo las necesidades que teníamos los usuarios. Y con este nuevo rediseño se implementaron una nueva metodología, una nueva manera de poder acceder a un servicio de taxi. Y pues bueno, el resultado de todos lo sabemos, Uber es una de las empresas con mayor crecimiento y con mayor valor actual en el mundo. Independientemente de toda la parte negativa que tiene, que bueno, pudiéramos hablar también de eso, pero quedaría un poquito fuera del tema. Estamos hablando ahorita en cómo aplicar un diseño a un servicio y cómo lo resolvieron a través de este proceso. Y pues claro, con lo que la mayoría de nosotros, de la audiencia, con lo que yo espero que la mayoría de las personas estén identificadas, pues es con el tema de los sitios, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos de sitios que no existían y cómo a través del diseño existen, pero generalmente es más fácil hablar de esto cuando tenemos un ejemplo anterior y cómo lo rediseñaron. Porque es más fácil poder entender cuáles fueron esos puntos que quisieron resolver. Nuevamente, no vamos a entrar en detalle aquí en el sitio de Smash Magazine, ¿por qué está mejor? Lo que me interesa aquí con este punto es ampliar el sentido y el significado que le damos al concepto de diseño. No es un dibujo, puede incluirlo, es mucho, mucho más y es tan variado que tú puedes diseñar tu día. Hay gente que es tan organizada que diseña su día, lo cual yo quisiera ser tan organizada de diseñar mi día. Pero nuevamente a lo mejor estás escuchando esto y estás desde tu diferente trinchera, ¿no? Independientemente a lo que te dediques, estoy asumiendo que estamos en el mundo de desarrollo web. Dices, sí, pero esa parte a mí no me toca, o sea, a mí, yo soy programador, yo tiene que funcionar, tiene el performance, tiene que hacerlo rápido. A lo mejor es lo que estás pensando y dices, eso se lo dejamos pues a los diseñadores. Pero resulta que el diseño no solamente es, esto aquí tengo una frase del diseñador más conocido y más amado, que es Steve Jobs, da credibilidad, que mucha gente piensa que es como se ve, pero en realidad, como les había estado comentando, tiene que ver más con cómo funciona. Y bueno, una de las grandes autoridades en el mundo de la usabilidad, de diseño, de psicología, como lo es Donald Norman, tiene todo un estudio acerca de la relación que tiene la parte emocional con la parte funcional y en este caso haciendo un vínculo entre la parte de diseño y la parte funcional. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas están bien planeadas, están bien diseñadas, cuando las cosas se ven bien, no solamente lucen más bonitas, realmente funcionan mejor. Hay muchos estudios, uno de ellos, el que más me gusta, es un estudio que hicieron de unos cajeros automáticos, en el cual tenían uno que funcionaba súper bien, pero estaba todo, o sea, no habían hecho ningún estudio, no habían hecho pruebas, no habían hecho nada, funcionaba, bajaba, todo funcionaba perfecto, desde el punto de vista programático o ingenieril, estaba a la perfección. Y el layout del teclado, pues estaba ahí, pues más o menos. Y hicieron estudios de Qquette, en términos de funcionalidad, cómo estaba mejor otro que estaba bien diseñado. Y resulta que las personas, pues eran capaces de hacer mejor sus diferentes actividades o transacciones bancarias, en el que estaba muy bien. Otro de los ejemplos que también me gusta, es, y creo que está en el libro de diseño emocional de Donald Norman, es que, ¿a poco o no cuando tienes una copa de vino muy fina, el vino te sabe más rico? Y eso pareciera una tontería, pero es porque la manera en cómo pensamos, nuestras emociones influyen mucho más de lo que nosotros pensamos en las decisiones que tomamos y en las evaluaciones que hacemos de los servicios o de las experiencias que estamos teniendo. Entonces, bueno, en este curso lo que vamos a revisar son los principios básicos. Una vez recalco mucho eso porque no me gustaría que pensaran que después de esta conversación ya vamos a ser expertos. Vamos a estar informados, vamos a saber que tenemos a nuestra disposición una serie de recursos, una serie de principios en los que podemos decir, ok, cumple esto, cumple esto, sí, sí, ok. Y siempre está el, como que el gut feeling, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te parece? Pero muchas veces es bueno tener una guía que nos pueda ayudar a evaluar y también a generar porque no siempre tenemos la, pues la disponibilidad de tener a un diseñador en nuestro equipo, ¿no? Debería de ser así, pero la realidad es que muchas veces no se puede. Entonces, entre más informados estemos todos los que nos vemos involucrados en un proyecto acerca de las buenas prácticas de diseño, pues mejores experiencias generamos y eso ganamos todos. ¡Gracias!